Ayer al mediodía pasó, mi hermano se fue con mi sobrinito a comprar y cuando volvieron se fue para donde estaban los changos, porque iban a jugar al fútbol ayer a la tarde y en eso que estaban hablando vieron un grupo, o sea al frente donde estaban ellos vieron un grupo de dos personas que estaban en una moto, que estaban tirando, estaban insultando y se estaban agarrando a pelear y vinieron los changos y le dijeron que se retiren porque ellos iban a tener problemas con la policía. Entonces esos changos fueron y empezaron a insultarlos, después ellos se fueron de la moto y al rato aparece una moto, un enduro en la negra, la que estaban agarrando, apareció y empezó a hacer tiros y en eso que estaban haciendo tiros estaban los changos y se tiraron encima de los bebés y ya cuando se tiraron ya fue tarde porque ya le habían calzado el tiro a mi hermano y sobrinito. Vi la sangre que estaba tirada ahí del bebé a la tarde cuando me han contado, vine a mirar, pero me dio tanta pena y lo que quiero es seguridad para el barrio. Pero aunque entran por una puerta y salen por la otra no sé qué vamos a hacer, porque ya estamos desprotegidos totalmente. No es normal para nosotros porque fue de repente, no es acá al barrio así. Gracias por ver el video.